En el video de hoy vamos a una tienda de segunda mano bastante completa y que hace tiempo no visitaba. Encontramos figuras, videojuegos del recuerdo, entre muchas otras cosas. Y de paso me acompañan a comer un poquito. ¡Empecemos! Por internet normalmente soy de comprar artículos de tecnología, accesorios. Pero hay veces que no tengo tiempo, pero tal vez he estado perdiendo mi dinero. Porque puedo comprar algo por Temu a 100 euros y 27 euros de esa compra ya me lo puedo ahorrar porque uso Letyshops. Letyshops es como un asistente de compras personal. No solamente te ayuda a encontrar las mejores ofertas, sino que también te paga por comprar. Permite recuperar parte del dinero invertido en compras online. Se llama Cashback y es parte de una comisión que las marcas pagan a Letyshops por llevarles clientes. Y ellos comparten un porcentaje de esa comisión con nosotros. Es una situación en la que ganamos todos. Ahora mismo se puede conseguir hasta 4 veces más Cashback en Temu, hasta un 26.6%. Los links en la descripción. Solo tienen que descargar la extensión o la aplicación de Letyshops y podrán entrar a Temu o a su tienda favorita. Y ahí aplicar el Cashback y podrán ver todo en un panel personal. Así que ya lo saben. Muchas gracias, Lety. No se olviden darle duro. Y regreso a este Jaros después de tiempo. Qué bonito se ve el cielo de acá. ¿Entramos? Sí. ¿Lista? Sí. ¿Preparada? ¿No te acuerdas de este Jaros tú? No. Ok. Te vas a sorprender. A veces hay cositas. Ahí están los guardianes. Pero toda la sabrosura pasa en el segundo piso. Eso sí, no pierden espacio. Hasta en la escalera, subiendo al segundo piso, pues hay cositas, ¿no? Porque maníacas, cositas random, cositas de Kirby, hasta de Mickey Mouse. Igual en el camino cuadros, sets de libros, de todo. Y ahí está, lo que les encanta. Ahí está. Y subiendo aquí, hay una colección de autos. Y acá sí están juntando el tema de Hobby Off con los videojuegos. Y por acá... ¡Ay, qué rato! Fuguita-san, ¿qué hace acá? Yo lo conozco. Yo voy a su casa. Casi, casi dormimos juntos. Solo Fuguita-san. Aquí está el apartado de las figuras. Todo esto. No, es infinito, parece. Las figuras en bolsita, sorprendiendo, la verdad. 300 yenes. Ojo, estamos hablando de un dólar y medio. Este, bueno, este ya 1200. No sé exactamente de qué serie es, pero... O sea, no me refiero a la serie. Sé que es Dragon Ball, pero me refiero a la serie de figuras. Acá Goku sin brazo, 300 yenes también. Ah, ok. Pero este no es una figura figura. Este es armable, ¿no? Es como estas acá de Pokémon, por ejemplo, ¿no? El Ho, una de las aves legendarias ahí. Armable. Y árados también. Pero no sabía que había uno de Dragon Ball, de Goku. Las figuras en caja también. Yo siempre aconsejo, desde mi humilde experiencia, que en los Hobbies off, hard off, yo creo que tienen precios más asequibles. Por ejemplo, hace no mucho salió el G-Materia de Kame Senin, del maestro Roshi. Y lo he estado viendo a 2000 yenes. 1800. Hace poco, lo más barato, 1500. Y acá está 1000 nada más. Obviamente que debe tener alguna que otra cosita. O sea, parece casi nuevo, ¿no? Pero debe de estar abierto, por lo menos, el plástico de adentro. ¿Por qué? Porque hay otro que acá está 1200. Entonces, este, de repente, el plastiquito de adentro está sellado. Ni siquiera lo han abierto ni para verlo por dentro. Y mi esposa desapareció. Acá estamos en el apartado de los videojuegos. Las figuras, por si acaso, es toda la fila de acá. Ahí seguimos viendo una que otra cosa interesante. Mira este soporte, es para la GameCube. Primera vez que lo veo. ¿Aquí? Mira, metes la GameCube acá. Y a este es para los mandos. Y ya. Movimiento al 100%. Pero como yo tengo alfombra, pues no cae tan bien, ¿no? No va a deslizarse. ¿Cuánto está? 3000 yenes. Yo creo que lo hubieran podido poner un poquito menos, ¿no? ¿Estás caro? Y lo hubieran puesto, no sé, un poquito menos, ¿no? Porque... Un compor 500. Sí. ¿Qué cosa? Ah, no, esto ya quiere que le regalen ya prácticamente. Por acá hay un jueguito que ha aparecido en un especial hace poco. Bueno, especial no. Pero digamos que jugué juego sorpresa de Famicom. Y salió el Unarval. Y a muchos les hizo recordar que jugaron en su chiquititud. Cuando eran pequeños. Pues este ejemplar de Unarval sí está en cajita y la cajita está bastante bien. Dos mil quinientos yenes. Dos mil quinientos yenes. La verdad que... Como para pensarlo, ¿ah? Me ha removido un poquito el cocorro. Acá un poquito la zona de PlayStation en teoría, bueno, en teoría periféricos en general. Y miren aquí. En esta cajita de PlayStation 2 han puesto un anuncio bastante llamativo. Y dice que ahorita están reforzando las compras de PlayStation 2. Imagínate. Y te compran de todo. Periférico, juegos, consolas. Sobre todo consolas. Ya sea rotas, lo que sea, dice. O van a arreglar ellos. Ni idea porque ellos nunca arreglan. Pero bueno, así dicen. Y acá abajito encontramos, miren, de Konami. Para meterle sabroso al Guitar Hero. Para meterle sabroso a varias cositas. Está quinientos yenes. Pero puede ser que tenga algunas fallas. Este de acá. Hay otro que está en mejor estado. Y viene hasta con su correita para que te lo cuelgues. Este está a mil quinientos, bueno, mil seiscientos cincuenta yenes con los impuestos. Este yo tenía. ¿Tú tenías ese? Sí. Ah, claro, pues ese es el pirata. ¿El pirata? Claro, recontra piratera eres. ¿Por qué? ¿Cómo pirata? Porque esto es, este, unas consolitas. Ya. Si no me equivoco son chinas, ¿no? Y sacaron varios juegos en uno. Yo tuve uno que decía noventa, novecientos noventa y nueve juegos en uno. Y ¿sabes qué? Solamente habían treinta juegos. No, pero yo, yo tenía el original. ¿El original? Sí. ¿Le creemos? Pero ojo, que el que me ha traído ella ahorita, tranquilamente sí puede ser uno de los precursores de este tipo de juegos, ¿no? Sí. Porque dice ya super ochenta y ocho, viene todo y miren el arte de atrás. Es decir, yo no recuerdo haber visto alguno que venía con ese arte. Es más, a nosotros no lo vendían sin caja en el mercado. No lo sé, pero es interesante. ¿Cuánto está? Mil seiscientos cincuenta yenes. No, y es antiguo, ¿no? Lo ves un poquito. Sí, claro, claro, sí, sí. No sé de qué año será, la verdad. No dice el año, ¿no? No, no dice. No dice nada. Acá nada más dice que está prohibido para niños menores de treinta y seis meses porque tiene partes pequeñas, dice. Está bonito. Lo malo es que acá está un poco arañado, ¿no? ¿Dónde? Ahí está arañadito. Está bonito. Les estaba a punto de comentar. Estoy pensando hacer un video buscando la mejor guitarra para meterle sabroso a Guitar Hero o algún juego de eso. Decía, la guitarra de más calidad podría ser también la más costosa para poder jugar este juego musical. Así que, bueno, nada, es un pequeño reto. Estoy en plena búsqueda. Esa no está nada mal, pero no, yo siento que voy a encontrar algo muchísimo mejor. Me dejan ahí por Twitter si en un caso tienen el link o si conocen alguna guitarra que sea la mejor. Y en estas esquinas siempre hay cosas antiguas, cosas retro, ya sea de Dragon Ball, Pokémon. Bueno, de Dragon Ball no necesariamente, pero cosas fuera de lo común. Mi esposa, como saben, es fanática de Kirby y miren, es 12.000, James. Barato. ¿Qué es eso? Barato, ahí sí dice. ¿Qué pasó? Mira. A ver. El título de Aymaku, 20.000, wow. Esta figura sí está muy bonita de Bobo. Sí. Está muy bonita. Es cuando está en el... Creo que cuando conoce más o menos los capítulos, cuando conoce a Octavio. Que se pone esa ropita. No había visto este de acá. ¿En qué momento salió? Ah, el G-Materia de Gohan, ¿no? Sí. Sí, también. Ella se refiere a que no lo hemos visto porque recuerden que tenemos ya Panemus Plus en donde jugamos a las máquinas. Y normalmente las G-Materia siempre aparecen en las máquinas. O sea, siempre están. Y esta vez no, no, nada. Y acá también hay una cajita Dragon Ballera. Uy, mira, qué bonito el arte de Napa. Sí, está bonito. Si no me equivoco, eso debe ser un juego de mesa. El de Dragon Ball. Bueno, dos juegos de mesa, por lo que veo. Hay dos tipos de juegos. O sea, ocho mil yenes. Este debe ser de principios de los noventa. Sí, yo creo. Sí, este Goku está espectacular. Sí. Le van a la derecha. Solamente falta Krillin. Ese también. Ah, ese también. Ese sí es más común. Sí lo he visto más. Ese está que me quita el sueño. Me gusta Digimon. Fue parte de mi niñez, en cierta manera. Estoy preparando el especial. Y yo creo que podríamos cerrar el especial comprando una figurita así. ¿Cuál? Esta de acá. Esa bonita. El arte de afuera, sobre todo. Bello. Y mira, acá hay un Greymon suelto. No sé por qué. Su yapita. Su yapita. Su extra. Su regalito. Y tenemos que hacer una pausa para comer en el Cholli Pasta. En el Jolli Pasta. Hace tiempo que no venimos. Comida italiana. Los japoneses son muy fanáticos de la comida italiana. Así que vamos a ver qué tal. Está lleno, lleno, lleno. Cuando vienes tienes que apuntar tu nombre allá. Y esperar a que te llamen. Y ya nos dieron asiento. Menos mal. Te dan acá esto. Y con esto ya vas a pagar nada más. Haces los pedidos y con esto lo dejas en caja. Y ya saben cuánto cobrarte. Y bueno, te avisas aquí. El pedido es por la tablet. Por ejemplo, cada plato de comida tiene su número. Y tú pones, por ejemplo, 707. Y ya te aparece que es esto de acá. Entonces, le das siguiente. Y lo pides. Se me había olvidado grabar completamente. Tenía que estar comiendo todo. Ya nos acabamos dos platos. Así no se puede crear contenido contigo. Pero bueno, aquí está. Oye, esto estoy comiendo. Esto no respira nada. Bueno, un carbonara. Y esto es... Carbonara verde. Una carbonara verdadita. No sé. Al pesto. Es un al pesto de camarones. Una cosa es que el camarón está por ahí. Y no, ya está acá ya. Este es mi estómago. Dios santo. Oye, esta no perdona. Adiós. Ya cortamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu plato? Dios santo. Provecho. La verdad es que es muy rico. Ahora, no es de los restaurantes más económicos. Pero tampoco es súper caro. Pero estamos acostumbrados a los guerreros. Ahora, ¿un postrecito sale o no? No, ya no puedo. La dieta se roció mucho. Eso es lo que dicen cámaras. Ahorita piden. Bueno, sigamos en la búsqueda. ¿Qué dije yo del postre? Nada más lo dejaré a ver. Ya les dije. ¿Tú también quieres algo? Sí. A ver. Mírala. Empoderada. A ver. ¿Qué? Ah, ya. Yo pensé que una de acá. 200.000. Uy, ¿de la torre de Tokio? Sí. Qué locura. No me gusta la verdad el diseño, pero... Bueno, está curioso. Sí, no sé. Ah, bueno, es diferente. Ah, me hace escoger. Ah, este es de Vape. De la marca de ropa Vape. Puede ser. Acá están todos los Birbrick. Una vez lo mencioné. Una vez hablé de los Birbrick. En una búsqueda de los retro. ¿No? Pero bueno, los Birbrick son estos monitos que han hecho colaboraciones con absolutamente todas las marcas, lugares, zonas, ciudades, superhéroes, animes, cómics, de todo. Y no son baratos, ¿ah? O sea, yo creo que el más barato acá, ¿cuál? ¿Cuál es? Este de 15. Sí. Este de acá. Así es. ¿No? Que es de... Mira, el de la peco. De Mohamed Ali. ¿Pero sabes cómo se le dice acá? ¿Cómo? Mohamedo. ¿Mohamedo? Sí. ¿Qué medo? El de la peco. Sí, el de la peco. Bueno, no todas son las peco, ¿no? Solamente que peco, colaboración con Ape y Birbrick. Uy, está bonito. O sea, un super mix. Sí, ese de 20.000 está baratito. ¿Qué cosa? Este rosadito nada más. Va a decorar mi casita. Y para que tu hijito lo destruya. No. Pero el coleccionismo no solamente de Birbrick, sino de todo en sí, es una locura. No importa el tamaño, muchas veces el detalle. Por ejemplo, mira este de acá. El de la serie 6. Mira cuánto está. ¿20.000? Así es. Está lo mismo que una de esas grandes. ¿Qué? Esa pequeñita de acá. Están locos. Siento que antes era más de autos de escala. Nunca he sido mucho de Hot Wheels. Pero sí mucho de autos de escala armables y todo eso. Hace ya un tiempito, por falta de tiempo, sobre todo, me alejé de ese mundillo. Ahora me pongo a ver el tema de los carritos. Y hay algunos que la verdad lo desconozco completamente. 1.000 yen es este. El Johnny Lighting. ¿Lo pronuncié bien? Bueno. Y acá con su ficha de casino. Acá otro Johnny Lighting. El Volkswagen Samba Bus. Este, el póker. Y aquí, en Japón, Hot Wheels está agarrando cierto tipo de presencia. Y hace ciertas colaboraciones bastante frikis en cuanto al tema de Japón se trata. Por ejemplo, esto es de Mario Kart. Esta es una colaboración de Mario Kart con Hot Wheels. ¡Qué bonito! Sí. Esa, sí, se ve que tiene la manito de Mattel ahí para hacer las cosas. Aquí están. Pero han hecho todos los babies. Ahora, dejando Hot Wheels de lado, pues como verán en Japón son muchos de autos. Y también hay otras marcas como el Fumbo. Pero no sé si también es de Estados Unidos. Y acá he hecho una colaboración con Evangelion. Así es. Eleva Air. Evangelion Racing 2010. No me gusta mucho, la verdad, el detalle del carro, pero... Pero bueno, 800 yenes. Y acá le puedes poner sus stickers. Ah, bueno. Eso sí. ¡Uy, qué cosa! Increíble. Primera vez que veo eso. Mira, también le puedes comprar las personitas. Ah, mira. Ah, bueno. Pero ese es de otra marca, debe ser, ¿no? No sé dónde va a entrar eso, pero... No sé por qué. Debe ser en estos autos de escala que acá sí se abren la puerta. Del auto y todo. ¿De qué lo van a ver las personas? Los detallosos no sé, pero tú sabes que ya están dentro. Acá, dando una última vuelta. Mira ese jueguito. ¿Qué te parece? Mírense el look. Retro, retro, retro. ¿De qué año? Fightingo Storito. ¿No se te hace parecido a un jueguito actual? Actual. Fightingo Storito. No. ¿No? Pues es el predecesor de Street Fighter. ¿Cómo? Es antes de Street Fighter. ¿Pero no es Street Fighter? Sí, bueno, es antes del Street Fighter 2, pues, ¿no? Ah, sí, pues. El 1. Ah, y así, pues. ¿Sí sabías? Sí. ¿Qué? Ah, ni idea. Yo pensé en sorprenderla, ¿no? Como no se parece nada a un río de bajo presupuesto, ¿no? En 1987 vio la luz Fighting Street, o también lo podríamos llamar Street Fighter, el primero. Hace un tiempo atrás fui a una exhibición de Street Fighter, ahí les dejo el link del video, o si se me olvida, lo buscan. Pero en ese lugar tenían el primer arcade dedicado a esta franquicia, y era un arcade bastante particular. Y si bien lo revolucionario llegó con Street Fighter 2, yo creo que Fighting Street puso los cimientos de lo que sería más tarde. Lamentablemente, era bastante limitado. Tanto así, que solamente podías jugar con dos personajes, y adivinen quiénes. Obviamente Ryu y Ken. Ahora, con respecto a las figuras, yo de todas maneras me voy a llevar a esta de Kame Senin. De todas maneras, el maestro Roshi se viene conmigo. Hay bastantes buenas en realidad, no solamente de Dragon Ball, sino también de One Piece. De One Piece hay mucho, miren, 800 yenes. ¿Por qué es este más? Ah, seguro que está nuevo por dentro, ¿no? Pero como yo igual lo voy a sacar de la caja, no hay problema. Miren, 800 yenes también acá. Después Kimetsu no Yaiba. Ah, lo hago como así, Dragon Ball, One Piece, Kimetsu no Yaiba. Agatsuma Senitsu 1200, este Figur Arts Mini, que se puso de moda hace un tiempo, hace un par de años atrás. Por acá, Chinsauman, My Hero Academia, y así todos los animes. Esta parte de la tienda, que está un poco escondida, me ha hecho recordar mucho a cómo era antes. Cómo se encontraban las consolas así. Sí, acá también tenemos Nintendo DSI sueltas. Pues está bastante bien, está bastante decente. ¿Tendrá batería? Algunas tenían batería antes. Esta parece que no. 2000 yenes, ahora, claro, antes encontraba 500. Este 1500, en teoría, sería por lo que está un poco peor, pero no, la verdad. Tampoco prende. Y acá sí le han dado amor a algún niño. Pokémoníaco, obvio. 1500 yenes también. Guau, y por dentro, miren, más Pokémonías todavía. No, también sin batería. Ah, un poquito de Shrek también, los sillitos de Shrek. Ninguno tiene batería. Da miedo, ¿no? Puede ser que no prenda. Lo que sí se está encontrando ahora y yo veo cada vez más, son cositas de Switch. Es decir, imagínense qué tanto se ha vendido que ya se comienzan a ver. Bueno, ya de hace un par de años atrás, ya se comienza a ver así. Este está 1000 yenes. Estamos hablando de unos 7 dólares y medio, más o menos. Por ahí lo veo. Y por acá, bastantes Wii's, consolas sueltas. Wii U también. Por ejemplo, algo en la época, bueno, no dobra ni siquiera platea. En la época de Bronze, es decir, hace 4 años, 5 años que todavía se podía ver bastantes cosas. La Wii U era algo que no se veía. Es decir, por eso nunca hice una búsqueda al menor precio o una búsqueda por parte de la Wii U. Porque todavía era una consola que tenía cierta vigencia. O sea, la Switch recién había salido, recién iba a salir. Y ahora ya ha cambiado. Es decir, la Wii U es de las que ha bajado muchísimo más su precio. Y miren aquí, miren esta PlayStation 4. 5000 yenes. Estamos hablando de menos de 40 dólares, capaz. Pero lo que me sorprende es el estado. Te pueden vender PlayStation 4 bastante barata, pero... Bueno, no está ni tan mal, ¿no? Así está. Bien. Ahora, parece que hay un problema con respecto a cuando lee el disco. Y bueno, sé que no me van a creer, pero ya va a regresar Armando al menor precio actualizado después de 3 o 4 años. Para que nos asustemos juntos. Porque de verdad, el cambio de precio va a dar miedo. Entonces, esa PlayStation 4 es más, es muy cara. Voy a encontrar una más barata. Acá también hay una PlayStation 4. Pero esta sí 15.000 yenes. Poquito de diferencia. O sea, la edición especial de Pikachu, la edición especial Pokémon de la Nintendo 64. 25.000 yenes. Y recuerdo que hace 5 años la encontré en caja a 10.000 y dije, muy caro. No, mejor capaz me la encuentro un poco más barata. Y ahí está lo que he tenido que pagar. Lo que he tenido que pagar por tacaño. Y en esta tienda hay apartado de todo. De béisbol, de camping. Y miren, aquí la encontré en el apartado de camping. Yo la conozco. Desde hace un tiempo, no sé si ustedes habrán visto. Pero existen youtubers de campamento. ¿No es cierto? Pues mi esposa, acá presente, se ha vuelto adicta al contenido de gente que se va a acampar. Le parece relajante, ¿no? Sí, voy a hacer mi canal, chico, por favor. Dice que siempre le han insistido que haga su propio canal. A ella le gusta coleccionar Kirby, Sailor Moon. ¿Qué más? Dragon Ball también me gusta. Ciertas cosas nada más. De Shinshan. Ah, de Shinshan también. Sí. Pero no quiere hacer canal de eso. No. No le gusta. Le gusta comprar a escondidas. Pero de campamento, dice que sí. Imagínense. De más está decir que en esos videos de campamento, el que más va a sufrir soy yo. Claro. Porque yo tengo que armar todo. Qué buen canal, así. No, yo también voy a aprender. Tú también vas a aprender, claro. Es lo justo. Aparte te gusta. Y aquí... Además, yo voy a ser la que cocina. Cosas deliciosas. Y acá en el vidrio siempre había cosas interesantes. Ojalá que todavía continúe. Bueno, sí, más o menos. Aquí, de los caballeros del Zodíaco. Este es un caballero de Afgar, si no me equivoco, ¿no? Atrás también de Dragon Ball. Está 18.000 yenes. Es decir, creo que es el carro que tenía Yamcha. Pero... ¿De qué año se da? No sé de qué año se da. Yo creo que... Pero está bien feo. Sí, claro. Ya ha sufrido bastante, pero 18.000 yenes aún así. Y bueno, de ahí ya robots de Super Sentai. Ya saben, caballero del Zodíaco y cosas parecidas. Hay bastante acá. Viniendo por acá, miren, ahí están las Nikon, las cámaras, todo. Por acá hay más videojuegos. Pero miren lo que encontré acá. Sí, un cartucho de Pokémon rojo. Que antes era muy común, ahora se ve muy poco. Y a veces aparece 500 hasta 1.000 yenes. Pues este de acá, 100 yenes. No sé por qué. Este se ha quedado como en un viaje en el tiempo. Antes estos cartuchos estaban tirados acá. Por donde estaban ahorita los juegos de Shinchan, los juegos de Yu-Gi-Oh! Y todo esto también estaban acá los Pokémon. Ahora ya no. Obviamente para la tienda me lo llevo. Porque no, no cuesta nada. Y es un bonito detalle. Es un juego original. Así que se viene. Traviesos. Dentro de poco se van a venir unos especiales que han estado esperando. Diría meses, pero capaz han sido años. Así que se vienen buenas épocas. Si aún no están suscritos, háganlo ahora. Y si lo están, activen la campana. Recuerden que pueden ver videos exclusivos y privados, convirtiéndose en miembros desde un dólar al mes. Y de paso ayudas mucho el canal. Yo soy Gemu y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.